¡Viva Miguel Ángel Luna en un día! Esto es, queremos seguir la lucha, porque no ha pasado nada aquí. Se pierde uno, pero se levantan miles. Chalco quiere, vaya de Chalco, quiere libertad para poder actuar. ¡Adelante compañeros, no tengamos miedo! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Adelante compañeros, el pueblo está contigo!